La de las 3 y 4, no sé, entonces la de las 3 y 4 le están digitando para la hogar. Y por qué no también la delota, pero porque yo no tengo el dinero. ¿Cuánto le están diciendo? 15 mil pesos. ¿Quién le están diciendo, señor? Se me está vendiendo para ayudarme, como ayudaron a los otros. Claro, pero sí, pero ayudarme con los policías, porque lo bajan, pero que yo no tengo el dinero de 15 mil pesos. Yo lo voy a digitármelo, el presto mío, mi esposo, y lo voy a digitármelo en otras áreas, porque él estaba en las 3 y 4. Me iban a ayudar un compañero o el policía, yo se iba a transferir, porque yo lo único que tengo es la nevera, y yo no puedo hacerme de la nevera. Señora, ¿y dónde está ahora su esposo? Lo tienen esto mío, no sé si se lo llevaron ya. ¿Ustedes tienen dinero para dejarlo aquí? Sí, para digitármelo para otra área, porque él vive en las 3 y 4 horas. Ah, porque ellos están cobrando para dejarlo aquí. Sí, digitalo para otra área, los computadores. ¿Su nombre es Wendy Reyes? ¿Su nombre? Wendy Reyes. Wendy Reyes. ¿Cuánto le estaban cobrando? No, a mí no me estaban cobrando nada. Mi nombre es Rosely Morillo Lebron. Tengo dos hijos aquí, montaron un hijo acá en el camión, estoy desde las 9 de la mañana, le estoy hablando con estas personas que me dejen pasar para allá, para que mis dos hijos se los van a llevar, se los lleven los dos o me los dejen los dos. Soy una madre que no trabajo y hasta aquí se me hace difícil venir a ver a ver a mis hijos. Señora, ¿a tus hijos qué le dicen? ¿Se ha comunicado con ellos? No me ha comunicado con ellos, pero ya yo vi uno en el camión y ya me mandaron que están bien, gracias a Dios. ¿Dónde se llegaron a su hijo? Es que no sé, porque no le dan información a nadie. Para darme información hoy de donde yo estaba, tuvimos que regalar y decir que vamos a decir todo lo que está pasando en la prensa aquí adentro. ¿Usted sabe si está comiendo allá adentro? No, no sé nada, porque no me ha podido comunicar, no me ha podido comunicar con mis hijos. Entonces, que espere que el camión salga y el camión se va a parar. Es cuando están ahí, yo estoy de las nueve de la mañana aquí y no sientan, ni que sienten si hay que vender. En diez minutos le damos una noticia y no nos dicen nada. Tuvimos que regalar a todas las mujeres. Entonces, hay un hijo mío en la plancha y el otro en la G1. Lo único que yo exijo es que mis dos hijos estén en una sola parte. No puedo irse a San Pedro, para donde sea que se lo lleven y yo traje, yo no estoy trabajando. ¿Hasta ahora los dos te lo llevaron o no sabe...? No, nada más me mandaron que fue un solo, pero yo le pude bucear, él me saludó. ¿Y por qué ellos están recluidos aquí? ¿Eh? ¿Por qué ellos están aquí detenidos? No, ellos están presos porque yo les cantaron aquí, ellos están presos. ¿Por qué? ¿Por qué? Están presos, les cantaron. ¿El nombre, cuál es? Vista, que ellos no notaron a nadie, Vitor Lina Morillo y a Mauri Lina Morillo. ¿Y el tuyo? Rosalín Morillo Lebrón. ¿Los promicidios que están aquí? No. ¿Y por qué? Rosalín Morillo Lebrón. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, señor.